¿Vamos a tapar esto? Sí, pero ¿no era una salsa bololinsa la que teníamos que hacer para la lasaña? Es una salsa de tomate que está enriquecida con unas bolitas de albóndiga y chorizo colorado. La tenés acá, mirá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la previa del programa. En un ratito vamos a hacer lo que votaste vos. Una lasaña casera tremenda. Pero ya tenemos disidencias con el señor, que es mi co-equiper en este trabajo. La primera disidencia es... ¡Huevo! ¡Huevo duro en la lasaña! ¿Por qué no? No quiere. Bueno, dice que habló ahí, dice el sonidista. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, igual vamos a mariposar, pero le sacamos el huevo. Vamos a hacer la pasta casera, ¿eh? Y una masa distinta, con más yemas. Bueno, esto viene en un ratito. Intentaremos ponernos de acuerdo, seguimos armando esto para que vos te tientes bien cuando arranca el programa. Y ya venís. Armando Mazanero. Armando Mazanero.